Pero es bello amar al mundo con los ojos de los que no han nacido todavía. Y es espléndido saberse ya un victorioso cuando todo en torno a uno es aún tan frío y tan oscuro. Comprended entonces la pobreza de mi país, mi dolor y la angustia de todos. Si cuando digo pan me dicen calla y cuando digo libertad me dicen muere, pero no callo ni muero. Vivo y lucho y eso es lo que es y es lo que mandan mi país. Porque si vivo lucho y si lucho contribuyo al amanecer. Otro René Castillo. Desde Jovón Piche. Por la exclusión. Conplicado panorama para decirnos que empieza el tema delante.